La gimnasia y la pandemia, ¿cómo crees que haya afectado a la gimnasia y a la pandemia? Mucho. Pues a todos, ¿no? A todos, ¿a ti cómo te afectó? Pues ven, estamos aquí encerrados valiendo burger, pero haciendo lo que se puede. Sí, pues sí. Yo digo que también para bien, creo que darle un descanso a las competencias sí ayudó en cierta manera para que los gimnastas creen más habilidades, pero como al final es un deporte y se requiere de más demanda para que siga creciendo el deporte, pues sí afectó obviamente mucho.